Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden utilizar para un cumpleaños. Algo simple, vamos a dividir nuestro cabello por la mitad, luego sacamos otra división en dirección de la orejita. Y listo, esto simplemente lo vamos a dividir en tres partes y colocamos hulitos. Y este mechón simplemente lo escondemos entre la orejita. Para nuestro siguiente peinadito, vamos a dividir nuestro cabello en forma triangular. Y ahora lo que vamos a hacer con estos mechoncitos, los vamos a dividir en cuatro partes y colocamos unas gomitas. Como pueden ver chicas, estos peinaditos son bastante sencillos, pero a la vez tienen ese toquecito muy lindo. Antes de todo, les quiero aclarar que estos peinados, aquí van mezclados, van peinados para invitadas y peinados para cumpleañeras. Así que si usted está invitada a un cumpleaños, aquí puede encontrar una opción. Y si usted es la cumpleañera, también aquí puede encontrar su peinado favorito. Y este peinadito es algo muy sencillo. Simplemente vamos a dividir nuestro cabello por mitad y en cada parte vamos a hacer unos enrolladitos. Y los vamos a sostener con unos ganchitos o unos clips. Y ahora vamos a hacer un peinadito un poquito más formal. Vamos a hacer a un ladito el flequillo o los colochitos y vamos a recoger nuestro cabello de la parte de enfrente formando una media colita. Y con la ayuda de nuestra planchita o una tenaza vamos a hacer unas ondas. Si ustedes no tienen una planchita o tenaza, ya en otro video les mostré otras técnicas de hacer ondas y la verdad quedan muy bonitas. Y ahora vamos a hacer otro peinadito formal. Este peinadito se ve bastante trabajado, pero si le vamos al paso a paso es demasiado fácil. Así que imagínenselo ya con un vestidito bien bonito. Esto se ve genial. ¡Gracias! 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 En algunas ocasiones unos de ustedes me preguntan que se pueden hacer peinados para pelo corto, para pelo largo. En fin, chicas, lo que les quiero explicar es que estos peinados, la mayoría los están haciendo las chicas de cabello largo, pero eso no quiere decir que solamente las podemos utilizar las de cabello largo. Estos peinados ustedes los pueden acoplar a su personalidad. Si ustedes tienen su cabello no tan corto, ustedes los pueden hacer allí cada quien. Solo practiquen a ver si les sale, a ver si su largo de cabello les da. Así que cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios y cualquier petición de video también. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!